Bienvenidos, esto es Lo Más Top Donde te vamos a presentar los mejores videoclips, lo más top Si vos querés ver videoclips acá en Lo Más Top Vamos a mostrarte videoclips en Lo Más Top Bueno, vamos a dejar de hablar y es la hora de mostrarte el video Es la hora de divertirse y es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Bueno, seguimos, lo Más Top Para vos, Dani, que nunca comiste una parrilla con menudencia Mendo mosnano, mendo riñón, mendo librillo El corazón, el corazón, no lo puede faltar Mi corazón, no está envasado al vacío Por eso, se lo vengo a dejar Se ven de corazón, de regalo un riñón ¿Quién me lo quiere comprar? Para vos, Álvaro Mora, que sos un salamín Lerín Franco, acá tengo un chinchulín para vos Para vos, Lerín, que no sabes cuánto está el pasaje del colectivo Yo, con dolor, estoy haciendo una pared Y en mi encía hay una feroz herida Ay, no a mi diente Me da montada Me ha robado para siempre la alegría Me dijo el dentista que me sespillara Y que no olvidara el enjuague bucal Pero así queda por no hacerle caso Solo me queda una extracción Me dijo el dentista que me sespillara Y que no olvidara el enjuague bucal Pero así queda por no hacerle caso Solo me queda una extracción Cada vez de mal en peor nos vamos, será Ese tipo que sale ahí en ese video ¿Quién sabe de dónde salió? Parece Danida Rosa cuando actuaba en Papá del Corazón ¡Qué puta! ¡Espectacular! Estuvieron los videoclips Aquí en Lo Más Top No te pierdas la próxima semana Que vamos a venir con los mejores aquí Esto es Lo Más Top